Vamos La orilla del río Unabú en una hacienda escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Nomás porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron, ella lo mandó a llamar La orilla del alfa mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar No te vas amor mío, nos vamos juntos, hasta la muerte Tú no puedes hacerme esto Que pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio me contestó Tengo mi novia pedida Por ti mi amor Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó Oh, 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 oh O sabía que estaba armada Si tu me130 Y yo me sentíla Llegada a sus amares conmigo A toda una escuadra gordita Ella, ella, vencido Pero se mato ahorita Público querido